Speed de cerdo Me lo voy a meter o hasta el amanecer Me lo voy a eslifar o hasta no poder más Speed de cerdo, speed de cerdo Por tu espazo y me lo meto Me subo por las paredes sin telarañas y redes ¡Hey! ¿Quieres speed de cerdo? Me lo voy a meter o hasta el amanecer Me lo voy a eslifar o hasta no poder más Speed de cerdo, speed de cerdo Por tu espazo y me lo meto Me subo por las paredes sin telarañas y redes ¡Hey! ¿Quieres speed? ¡Hey! ¿Quieres speed? ¡Hey! ¿Quieres speed de cerdo? ¡Carbunco! Speed de cerdo, speed de cerdo Hace lo que un speed de cerdo hace ¿Puede columpiarse en una red? Pues no puede Es un cerdo, atención Es un speed de cerdo ¡En serio! ¡Te Seiten!